En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo es Hijo de Dios e Hijo de María, hermano de todos, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado La necesidad de Dios genera en Cristo unas jornadas infatigables Y en esta lectura continua que llevábamos hace días del Evangelio según San Marcos Observamos la intensidad, digo, de la obra de Dios manifestada a través de Jesús De sus milagros, del poder de sanación que tiene Pero por sobre todo que hay en evidencia la profunda necesidad que tiene la gente De ser tocada por la palabra, por la mano liberadora de Jesús Cada vez que Jesús busca un momento de descanso Como cuando ahora nos narra el Evangelio, regresa a su casa Nuevamente, y de manera que parece interminable Se junta tanta gente necesitada que ni siquiera le dan tiempo para comer Y una vez más el Maestro se posterga para salir en ayuda de tanta miseria humana Que así como este Cristo se está alimentando de los pechos de la Virgen En la imagen que contemplamos De la mano de María en este día sábado Nosotros también podamos ser, ante todo como Cristo su Hijo Personas solícitas Que muchas veces postregamos nuestro descanso Por ir en ayuda de tantos que nos necesitan A Jesús, por María, todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo